Yo me alegré con lo que me decían a la casa de Jehová, iremos para adorar y bendecir sus santos nombres, aleluya, gloria al Señor Estos días desde que llegué, aleluya a Panamá, me han recibido con un amor, con un cariño, con buena comida Gloria a Jesús, aleluya, bendito Dios, pero así mismo han sido los servicios, aleluya, así que estoy sin vos, pero estamos en victoria, aleluya Alabanza el Cordero, así que cuando yo me quede a mitad de camino, usted lo sigue adorando a Dios, amén Aleluya, yo necesito por lo menos tres entusiasmados conmigo, por favor Por lo menos tres, 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 tres Porque donde haigan dos o tres en su nombre, ahí Él estará, aleluya Así que por lo menos tres que estén contentos de estar en la casa de Dios, yo puedo hacer un servicio, aleluya Yo le puedo dar una buena ofrenda a Jehová, de adoración, digna para un Rey, a su nombre, sí, a la gloria, aleluya Te adoramos, te adoramos Padre, te adoramos Hijo, te adoramos Espíritu de Dios, aleluya Eres grande Jehová, rapidito me presento, mi nombre es Marnelli Socasio, pretenecemos a la iglesia pentecostal Maranata, en Puerto Rico Gloria en nombre del Señor para siempre, mis pastores Onis y Janet Martínez Conmigo anda una trulla, gloria a Jesús, aleluya Por ahí anda José En la batería del hermano Josué Aleluya Mi pequeña gigante Adonailis anda por ahí, gloria a Jesús Alabanza al Cordero Y dos más que andan por ahí de turistas, aleluya Dijeron, no, yo estoy en Panamá, yo tengo que aprovechar Y andan por ahí, aleluya, gloria a Jesús Así que estamos contentos de estar aquí, gloria al Señor para siempre Yo le voy a pedir que usted levante su mano al cielo conmigo Y dile Señor, enséñame a amarte en todo tiempo Yo por lo menos necesito tres conectados conmigo Señor, enséñame a amarte en todo tiempo Que mi alabanza esté de continuo en mi boca Que ninguna circunstancia apague mi adoración a Ti Que todo lo que pase debajo del cielo Sea un motivo para adorarte con más fuerzas Que yo pueda decir como dijo Job Jehová dio y Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Aleluya ¿Dónde, dónde, 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 dónde están esos tres que adoran? Un día dura mi alma Es sencillo, es sencillo Alguien que se una conmigo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Y no hay nadie, no hay nadie como tú Díselo a Él, Jesús Vamos Cristo yo te amo Cristo yo te amo Vamos a alguien que se lo cante a Él Cristo yo te amo Y no hay nadie No hay nadie como tú Jesús Y no sé, y no sé Y no sé dónde estuviera Dígase a Él Si yo a ti no te hubiera Si no hubiera Si no hubiera Conocido Al Dios Al Dios Que me ama Al Dios Que me ama Y no sé Y no sé dónde estuviera Oye, si no hubiera Si no hubiera Si no hubiera Si no hubiera Conocido Conocido Al Dios Al Dios Oye, si no hubiera Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Y no sé Y no sé, si no hubiera Si no hubiera Si no hubiera Si no hubiera Conocido Si no hubiera Conocido Conocido Al Dios Al Dios Que me ama Y no sé Dónde estuviera Si yo a ti No te tuviera Si no hubiera Conocido 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 Al Dios Solamente La gente Que ha tenido Un encuentro Con el amado Lo puede decir Y no sé Dónde estuviera Ay, amado Si yo a ti No te tuviera Ay, amado Ay, veo gente Cantando Con el alma Si no hubiera Conocido Al Dios Que me ama Que me ama Dono un aplauso Aleluya Aleluya Que lindo Gloria a Jesús Cuando tú le puedes decir Señor Señor, gracias Porque todos los días Me dice que me amas Pero son pocas las veces Donde yo saco mi tiempo Para decirte Yo también te amo Señor Yo también te amo Cuando fue la última vez Aleluya Que le dijiste Señor Te amo tanto Oye Porque todos los días A él no se le olvida Recordarnos Lo mucho que nos ama Pero que rápido Se nos olvida A nosotros Decirle Señor ¿Sabes qué? Mira que he pasado Por el trago Amargo Pero aún así Te amo Aún así Te amo Cuántas veces Aleluya Dicho No voy más Olvídate No voy a seguir Aleluya Pero hay algo Que te mantiene Agarradito Agarradita De la presencia De Dios Hay algo Que te mantiene Cerca de la presencia De Dios Y tú dices ¿Cómo es posible Que yo he querido Soltar la toalla Tantas veces Y todavía estoy aquí Lo ha sido Por tu fuerza Es que hay una mano Grande Que te sigue Sosteniendo ¿Hay alguien aquí Que diga amen Conmigo? Aleluya Porque tales adoradores Busca el Señor Que le adoren En espíritu Que le adoren En espíritu Y en verdad No hay nada Que usted le pueda Traer a Dios Que lo pueda Comprar De alguna manera ¿Se escuchó Allá atrás? No hay nada Que usted Pueda darle A Dios Para manipularlo Para comprarlo Porque Él es Dueño Y creador De todo ¿Se oyó? Dueño Y creador De todo Así que no hay Forma de manipular O de comprar A Dios Oye Pero que lindo Tú llamas la atención De Dios Con tu Corazón Cuando tú le dices Dios No hay nada En mí De mucho valor Pero te entrego Mi corazón Es lo más Que tengo Que te puedo Ofrecer Mi corazón Puede que no Estés sano Puede que no Estés fuerte Pero es todo Lo que tengo Para ofrecerte Mi corazón Mi corazón Es mi mayor Adoración Delante De ti Aleluya Ay alma Mía Ador a Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Dios Oh Vamos Alabanzas al Cordero Dios Porque tales adoradores Busca a Él Y yo sé que tiene que haber Un adorador en este lugar Que sepa adorar Aba 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 Tú eres mi Aba Padre Aba 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 Tú eres mi Aba 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 Tú eres mi Aba 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 El Padre Buscador Adores Que le adores Evide En el Espíritu y en verdad El Padre Buscador, adoré Que le adore En el Espíritu y en verdad En el Espíritu y en verdad En el Espíritu y en verdad Adoradores Que le adore En el Espíritu y en verdad En el Espíritu y en verdad En el Espíritu y en verdad Adoradores Que le adore En el Espíritu y en verdad En el Espíritu y en verdad En el Espíritu y en verdad Adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad. Oh, mi alma te adoran y aún mi carne te desea. Oh, mi alma te adoran y aún mi carne te desea. En Espíritu y en verdad, en Espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad. En Espíritu y en verdad, en Espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad. Oh, mi alma te adoran y aún mi carne te desea. También mi carne te adoran y aún mi carne te desea. Yo quiero ser de aquellos que el Padre busca. Ay, yo quiero ser de aquellos que el Padre busca. Yo quiero ser de aquellos que el Padre busca. No cualquiera lo puede cantar. Yo quiero ser de aquellos que el Padre busca. Dios mío. Yo quiero ser de aquellos que el Padre busca. Uno más que se una, por favor. Yo quiero ser de aquellos que el Padre busca. Yo quiero ser de aquellos que el Padre busca. Yo quiero ser de aquellos que el Padre busca. En Espíritu y en verdad. En Espíritu y en verdad. En Espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad. Amén. 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 Tú eres mi. Amén. 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 Agarre su espada Agarre su Biblia Que es parte de su armadura Y póngase sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor Si no hay ningún impedimento en sus pies puede ponerse de pie Y vamos al libro de Juan Gloria a Jesús Libro de Juan Se encuentra después de Génesis antes de Apocalipsis Si no le encuentras tan graves problemas Libro de Juan capítulo 4 Libro de Juan capítulo 4 Cuando lo tenga diga un fuerte amén Libro de Juan capítulo 4 Amén Si usted ve que hay alguien cerca de usted sin Biblia Acérquesele para que reciba la misma palabra Gloria a Jesús Verso 22 Libro de Juan capítulo 4 Verso 22 se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo Y un pueblo que va para el cielo dice Amén Un pueblo que va para el cielo con autoridad grita Amén Vosotros adoráis lo que no sabéis Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos Más la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en Espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores Busca que le adore Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad Es necesario Es necesario Es necesario Y hay dos o tres que lo que va de culto no han abierto la boca En lo que ha ido de culto ni una mano han levantado En lo que ha ido de servicio Ni un gloria a Dios se le ha zafado Dios es Espíritu Y los que le adoran en Espíritu y en verdad Es necesario Que adoren Padre te adoramos y te bendecimos Gracias por tu amor y misericordia En esta mañana, en esta tarde Te adoramos y te bendecimos Salva, sana, liberta, rompe cadena Pudre yugo, bautiza con Espíritu Santo y fuego Haz milagros, a la gloria y honra de tu nombre Que tu palabra corra como río Trayendo salud y esperanza Que tu pueblo sea sedor de tu palabra Y no oidores, olvidadizo Úsanos Que sabremos darte la gloria y la honra Que es tuya Y solamente a ti te pertenece Amén, aleluya Dele la mano a alguien y dile Es necesario que le adores Se puede sentar Aleluya Es necesario que le adores Aleluya Bájamelo un poquito Para no esforzarme tanto Gloria a Jesús ¿Se entiende mi voz ahí atrás? Se oye, se oye allá arriba Se oye, es importante Gloria a Jesús Gloria al Señor A su nombre Cuando hablamos De la adoración Tendemos A menospreciar De alguna manera La importancia De la adoración En nuestras vidas Cuando hablamos de adoración Automáticamente Nos viene a la mente Los cánticos del domingo La música que escuchamos Automáticamente Nos viene a la mente Los levitas del altar Pero el Señor Trajo A mi corazón Que la adoración Es mucho más Que esa vez De tres líneas De cántico Que la adoración Va mucho más Que eso Y quiero hablarte Un poco Porque es Mucha tela Para cortar Para tan poco tiempo Así que usted Me permite Por favor Compartirlo contigo Amén Cuando hablamos De adoradores Automáticamente Viene como principio Y hablaba ayer Y lo mencionaba Lucifer Lucifer Aleluya Era encargado De la adoración En el cielo Él era quien dirigía El coro Del cielo La adoración A Dios Era uno de los Más grandes Rangos Pero llegó un día Donde Lucifer Quiso ser igual A Dios Y si hay algo Que el Señor Nos ha enseñado Es que Él no comparte Su gloria Con nadie No la comparte Con nadie Todo viene De Él Y todo Vuelve A Él Alguien que adore A Dios Aleluya Por ende En el momento En que Lucifer Se revela En su corazón Queriendo ser igual O más Que Dios En ese mismo instante Fue quitado De su posición Y arrojado Y arrojado Del cielo Lo terrible De esto Que le decía A la juventud Ayer Y es que Satanás Detesta Y Él Odia A un pueblo Que adora a Dios No se escuchó bien Satanás Odia La adoración De un pueblo Que adora a Dios Porque le recuerda Lo que Él tenía Y lo que perdió Le recuerda Constantemente Lo que una vez Tuvo Y por un error Lo perdió Lo terrible De esto es Cuántas veces No le fallamos Nosotros a Dios Cuántas veces No le somos Infieles A Dios Cuántas veces Prometemos Y no cumplimos Cuántas veces Hemos querido Tomar el lugar De Dios Tomando decisiones Que no nos corresponde Y todavía Jehová Nos sigue perdonando Nos sigue dejando En nuestro lugar No nos desecha Hasta Lázaro Después de cuatro días Muerto Se levanta Y alaba a Dios Hello Le fallé a Dios Una vez Y me sacaron Del lugar Y esta gente Le falla a Dios Todos los días Y ahí está Dios Dejándolo En su lugar No los quita No los desecha Los sigue perdonando Eso es motivo Para alabar a Dios Lo lindo de Dios Es que cuando Dios Decide crear al hombre A su imagen Y a su semejanza Decide depositar En nosotros Una de las manifestaciones Del cielo La Biblia Registra Que hay tres Manifestaciones En el cielo La manifestación De adorador La manifestación De mensajero Y la manifestación De guerrero Son las tres Posiciones Importantes Que hay en el cielo Individual en el cielo Depositada en una Sobre nosotros Hay tres Manifestaciones En el cielo Individual Adoradores Mensajeros Y guerreros Y Dios decide Crear al hombre A su imagen A su semejanza Depositando Las tres Manifestaciones En el cielo Está delegado A cierto grupo Aleluya A cada posición Pero Dios En su soberanía Dijo Yo voy a crear Al hombre Y al hombre Le voy a depositar Las tres Manifestaciones O sea Estamos hablando De la posición De Lucifer Adorador Estamos hablando De la posición Aleluya Bendito el nombre De Jesús Oígame Regista la Biblia Lucas 1.8 Del ángel Gabriel Mensajero Y estamos Aleluya Depositados También Aleluya El reguerrero Del ángel Miguel Las tres Posiciones De aquellos Grandes Están depositadas En ti No solamente Tienes la autoridad De adorar Tienes la autoridad De predicar Y tienes la autoridad De pelear Las batallas Espirituales Hay alguien Que me entendió Gracias Hay alguien más Que me habrá entendido Alma mía Adora a Jesús En otras palabras Yo no tengo que esperar Que nadie Venga a hacer nada Por mí Porque en mí Está depositado La autoridad De predicar De pelear Contra los demonios Y de adorar A Jehová Gloria a Dios Por los tres Entusiasmados A su nombre Sea la gloria La soberanía De Dios Pero hoy Te quiero hablar Gloria a Jesús De la primera Manifestación Ya después Aleluya Si usted Es masoquista Me invitan Y yo les hablo De las otras dos Pero hoy Quiero compartir Contigo El de adorador Porque es lo que Está Escaseando Y usted dirá Pero lo más Que se hace En un servicio Es cantar Eso no mueve A Dios Para nada Hello No me mire Como pecado De frise Porque si hay algo Que Dios Le mueve Es la adoración A Dios No le interesa Que tú te sepas Las últimas canciones Que están de moda A Dios No le interesa Aleluya Que te sepas Toda la letra A Dios Le interesa Que tú la vivas A Dios Le interesa Que tú la practiques A Dios Le interesa Que tú la hagas Tuya A Dios Le interesa Que cuando tú camines Tú adores a Dios Mientras tú camines A Dios Le interesa Que cuando llegue La prueba Tú sepas Adorar a Dios En medio de la prueba A eso Es lo que Dios Le interesa A su nombre Dios muestra Varias formas De adorar Y la Biblia Está llena De esos ejemplos De la manera En que Dios Muestra Como la iglesia Como sus hijos Deben Adorarle Amén Así que saque Su apunte Saque su Biblia Porque usted Tiene que aprender A cambiar Su adoración De hoy En adelante A su nombre Libro de Hechos Capítulo 16 Libro de Hechos Capítulo 16 Versos 24 Y 26 Yo lo quiero buscar También Para aquellos Que no lo quieren buscar Yo se lo voy a buscar Libro de Hechos Aleluya Capítulo Aleluya 16 Oye mire esto Que tremendo 16 Versos 24 El cual Recibido Este mandato Los metió En el calabozo De más adentro Y le aseguró Los pies En el cepo Verso 25 Pero a medianoche Orando Pablo Y Silas Cantaban himnos A Dios Y que pasó Y los presos Los oían Entonces Diga conmigo Entonces Sobrevino De repente Un gran terremoto De tal manera Que los simientes De la cárcel Se sacudían Y al instante Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas De todos Las cadenas De todos Pero a medianoche Orando Pablo Y Silas Cantaban Himnos A Dios Usted no se emociona Pero tranquilo Yo me emociono Por ti La profundidad De esta palabra Satanás cometió Tres errores En ese pedacito Cometió Tres errores Pregúntame ¿Cuáles? Con ese ánimo Pregúntame ¿Cuáles? No me grite Oígame Cometió Tres errores Persiguen A Pablo Y a Silas Los azotan Mucho Los meten Lo más adentro De la cárcel Y Satanás Pensó Ya le callé La boca A Pablo Y a Silas Esta gente Ya no predica Más Pero cometió Tres errores Primer error Los dejó Vivos Los dejó Vivos Y mientras hay vida Hay esperanza Mientras tenga vida Voy a seguir adorando Mientras tenga vida Voy a seguir Predicando El segundo error Les dejó La boca destapada Me amarraste los pies Me amarraste las manos Pero y la boca ¿Qué pasó? Mi alabanza Estará De continuo En mi boca Mi alabanza Hay alguien aquí Mi alabanza Estará Adoraré A Jehová En todo tiempo Adoraré A Jehová En todo tiempo Y mi alabanza Estará De continuo En mi boca Y el tercer error Los dejó Juntos ¿Dónde está la gente Que lee Biblia? Los dejó Juntos Y donde hayan Dos o tres reunidos Hay alguien Que despertó Alguien despertó Ay Si tú me vas a perseguir Más vale que me mate Porque mientras me dejes vivo Me dejes la boca destapada Y me tenga el hermano mío En lado mío Vamos a seguir adorando A su nombre Satanás pensó Que ya los había derrotado Cuando el enemigo Se cree que se la sabe Toda Y no sabe Que Jehová Tiene la última palabra Los dejó Los dejó Vivos Destapada la boca Y juntos Ay Y eso provocó Que a medianoche Orando Orando Pablo y Sila Cantaban himnos a Dios Y todos los que estaban Atados Alrededor de ellos Escuchaban la oración Escuchaban el cántico Escuchaban la oración Que hacían Y de momento Dice la Biblia Entonces Después de haber Orado Después de haber Cantado a Jehová Entonces Sobrevino de repente Como un terremoto Y las cadenas De todos Se soltaron La importancia De un Adorador No solamente Tus cadenas Se rompen Sino todo aquel Que te esté escuchando Tendrá Hay alguien aquí conmigo Tendrá que ser libre Todo oído Que te oiga Tendrá que recibir Libertad A través de tu Adoración A su nombre Por eso Yo tengo un dicho Muy mío Allá en Puerto Rico Aleluya Si vas hasta Al lado mío Más vale Que adores conmigo Si te molesta Mi adoración Tienes dos opciones O te unes O te sales De al lado mío Por eso Aleluya Mi grupo De amistades Son todos Unos chocos Locos Todos son igual Que locos O peores Que yo Esta tiene sueños Porque ella Por lo regular Está imperativa Que a veces Tengo que decirle Cálmate mamita Cálmate Aleluya Pero cuando Tú te unes Y haces Conexiones Divinas Haces Conexiones Con gente Espiritual Tienes Uniones Con gente Que adoran Al Dios Que tú adoras Cuando llegue El momento De prueba Ese que está Al lado tuyo Te va a ayudar A adorar Ese que está Al lado tuyo Te va a ayudar A provocar Ese que está Al lado tuyo Va a ayudarte A que la cadena Se rompa Por eso Tienes que cuidar Tus conexiones A su nombre Hay otra Manifestación Aleluya En el libro Libro de Lucas Libro de Lucas Capítulo 7 Verso 36 Libro de Lucas Capítulo 7 Verso 36 Mira lo que dice Uno de los fariseos Rogó a Jesús Que comiese con él Y habiendo entrado En casa del fariseo Se sentó a la mesa Entonces una mujer De la ciudad Que era Pecadora Al saber que Jesús Estaba en la mesa En casa del fariseo Trajo un frasco De alabastro Con perfume Y estando detrás De él A sus pies Llorando Comenzó A regar Con lágrimas Sus pies Y los enjugaba Con sus cabellos Y besaba Sus pies Y los unguía Con perfume Cuando vio Esto el fariseo Que le había Convidado Dijo para sí Este Si fuera Profeta Conocería Quién Y qué Clase de mujer Es la que le toca Que es pecadora Entonces respondiendo Jesús le dijo Simón Una cosa Tengo que decirte Ay Dios mío Aguántate Una cosa Tengo que decirte Y él le dijo Di maestro Una creador Tenía dos deudores El uno Le debía 500 denarios Y el otro Le debía 50 Y no teniendo Ellos con qué pagar Perdonó A ambos Dime pues Cual de ellos Le amará más Respondiendo Simón Dijo Pienso Que aquel A quien perdonó Más Y él le dijo Rectamente Has juzgado Y vuelto A la mujer Dijo A Simón Besa Esta mujer Entré A tu Casa Y no me diste Agua Para mis pies Más Esta No ha regado De No ha Regado Mis pies Más Esta Ha regado Mis pies Con lágrimas Y los Ha jugado Con sus Cabellos No me diste Beso Más Esta Desde que Entré No ha dejado De besar Mis pies No ungiste Mi cabeza Con aceite Más Esta Ha ungido Con perfume Mis pies Por lo cual Te digo Que sus Muchos Pecados Les son Perdonados Porque Amó Mucho Wow Diga Diga conmigo Wow Cosa terrible Que lindo Es poder Venir Delante De Dios Y usted Poder Decir El no Me va A rechazar Que lindo Usted Poder Venir Delante De Dios Y decir Yo sé Que puedo Ir Libremente Delante De Él Porque Él No me Echará Fuera Él Me va A recibir Con brazos Abiertos Hay alguien Aquí Conmigo Si alguien Te dice A ti Como tú Vas a la iglesia Con todo Lo que tú Has hecho Como tú Te atreves Ir a Alabar A Dios Con toda La maldad Que tú Has hecho Con todo Lo malo Que tú Has hecho En tu vida Usted Le va A decir Usted Tiene Toda La Razón Yo Me Hago La Misma Pregunta Que Cómo Es Posible Que Un Dios Tan Perfecto A mí A alguien Tan Imperfecto Como yo Usted Tiene Toda La Razón Yo No Sé Cómo Él Lo Recibe Pero Él Me Dice Tú Eres Mi Hijo Amado Tú Eres Mi Hija Amada La Niña De Mis Ojos Eres Princesa Y Príncipe Eres Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Como Un Ser Tan Perfecto Recibe A Alguien Como Yo Ay Dios Mío Esta Mujer Óigame Superó El Miedo A Que Va Decir La Gente De Ella Superó El Prejuicio En Que Para La Gente Ella No Era Digna Ni Tan Siquiera De Estar Cerca De Jesús Superó La Vergüenza Porque Hay Dos Otras Que Caminan Con El Pecho Inflado Creyéndose Mucho Y Jehová Diciendo Yo Sé Quien Tú Eres Oíste Yo Sé Quien Tú Eres Cuando Nadie Te Ve Así Que Desinflate Hello La Alabanza Bajó Un 90% Ja 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 Cuando Usted Vea Alguien Caminando Como Que Muy Erguido Explota La Burbuja Y Dile Jehová Te Conoce Sabe Cuando Lo Vea Muy Altanero Muy Altanera Creyéndose Mucho Y Mirando Por Arriba El Hombre Dile Jehová Te Conoce Mira Alguien Mira Alguien Que Dile Jehová Te Conoce Mire Alguien Y Dígaselo Jehová Te Conoce Se Fue La Alabanza De Momento Ay Dios Mío Podemos Ser Culpables Delante De Los Hombres Pero Hay Una Sangre Que Ya Ha Sido Derramada Y Esa Sangre No Tiene Fecha De Expiración Esa Sangre No Caduca Su Poder Esa Sangre Te Sigue Cubriendo Por Los Siglos De Los Siglos Hay Alguien Aquí Conmigo Oh Y Aquella Mujer Dijo Sabe Que Yo Sé Que Yo He 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 Lo Malo Delante De Jehová Pero Solamente Él Puede Juzgarme Solamente Él Me Puede Rechazar Y Si Él No Lo Hace Quien Es El Hombre Para Que Lo Haga Quien Es El Hombre Por eso Cuando Encontraron En El Acto De Adulterio A La Mujer Y La Mujer Postraban El Piso Lista Para Morir Porque Todos Estaban Cargando La Piedra Jesús Comenzó A Hablarle A La Conciencia Jesús Jesús Cerrar Comienza A Hablar A La Mente Aleluya De todos Aquellos Que cargaban La Piedra Y Les Dijo Quien Estén Libre De Pecado Que Arroje La Primera Piedra Habían Escribas Habían Pariseos Habían Doctos De La Palabra Había Gente De Muchos Nombres Y Jehová Dijo Si Tú No Has Cometido Pecado Yo Te Reto A Que Tú Tires La Primera Piedra Dice Aleluya Que Comenzaron A Dejar Las Piedras Ahí Y A Irse Y Jehová Le Dijo A La Mujer Mira Mujer A Tu Alrededor Donde Están Los Que Te Acusan Donde Están Los Que Te Perseguían Donde Están Hay Algo Que Usted Como Iglesia Tendrá Que Entender Algo Y Es Que Siempre Diga Conmigo Siempre Siempre Usted Va A Tener Un Grupo Que Lo Va A Estar Apoyando Que Va A Estar Ahí Con Usted Va A Estar A A A Primera Que Por eso Yo no Camino En Base A La Aprobación Del Hombre Si Me Quieren Recibir Bien Si No Me Quieren Recibir Ese Es Su Problema Porque Si Yo Camino En Base A La Aprobación De La Tierra Un Día La Tierra Me Aplaude Y Al Otro Día Calga La Piedra Para Matarme Por Eso Yo No Puedo Vivir En Base A Lo Que La Gente Piense De Mi Porque El Hombre Es Ambivalente Hoy Si Y Mañana No El Hombre Son Como Las Olas Del Mar Que Van Y Vienen Como Hoja Seca Que El Viento Se La Lleva Donde Quiere Por Eso Usted No Puede Caminar En Base A Lo Que La Gente Opine De Usted Usted Tiene Que Cuidar Su Testimonio Porque Somos Cartas Abiertas Usted Tiene Que Dar Testimonio De Que Cristo Está En Su Vida Pero Usted No Puede Vivir Su Vida Esperando Que El Hombre Apruebe O Desapruebe Su Vida Y Su Intimidad Con Dios Hello Hay Hay Alguien Aquí Conmigo La Gente Siempre Tendrá Una Opinión Aun Cuando Nadie Se La Pidió Usted Lo Conoce Yo Cono Mucha Gente Así Ay Pero Yo Creo Que Tú Deberías De Hacer Esto Y ¿Quién Te Preguntó A Ti Ay Pero Yo Creo Que Tú Deberías ¿Quién Te Pidió La Opinión Hello No Opine Si Nadie Se Lo Ha Pedido Por Lo Menos Llévese Ese Consejo Cuando Quedé Embarazada Gloria a Jesús Desde El Primer Mes De Nacida De Mi Bebé Me La Llevé A Viajar Conmigo Ella Viaja Desde El Primer Mes De Nacida A Los Seis Meses Me La Metí En La Selva De Perú En Las Amazonas Allá La Metí Y Los Y La Gente Me Decía Que Madre Tan Abusadora Pero Que Mujer Tan Inconsciente Como Metir Un Bebé Tan Pequeño En La Selva Todos Nos Enfermamos Menos Mi Bebé A Todos Nos Dios De Todo Y Ella Estaba De Lo Tranquila Bendito Jesús En Otras Palabras Siempre Va Haber Alguien Que Diga Ese Camino Va A Ser Malo Para Ti Tú No Puedes Con Eso Y Dios Diciendo No Hagas Caso Esas Voces Que Tú Puedes No Hagas Caso Esas Voces Que Yo Lo Voy A Hacer No Hagas Caso Esas Voces Yo Tengo El Poder Para Hacerlo Hay Alguien Aquí Conmigo Deja De Estar Riendo La Iglesia Que Dios No Está Haciendo Nada Con Tu Casa Y Dios Cielo Lo Estoy Haciendo Hay Que Le De Un Aplauso A Jehová Hay Poder Es Una Forma De Adorar A Dios Cuando Vienes Delante De Él Y Saca Los Prejuicios De Tu Camino Saca La Culpabilidad Quiero Dejarte Algo Saber Iglesia Todos Diga Conmigo Todos Todos Pecamos Iglesia Todos Pecamos Nadie Es Más Santo Que Nadie Aquí El Que Le Diga O El Que Se Crea Lo Contrario Que Usted Va A Hacer Explota La Burbuja Hello Yo Siento Que Van A Haber Muchas Burbujas Explotando De Hoy En Adelante Cuando Usted Vea Alguien Juzgando Su Condición Tú Le Vas A Decir Eh Jehová Te Conoce Ay Jehová No Venga A Juzgar Mi Condición Cuando Tú También Has Pasado Por Lo Mismo Cuando Tú También Has Pasado Peor Que Yo No Juzgue Mi Condición Aleluya Hay Otra Que Quiero Compartir Contigo En El Libro De Marcos Libro De Marcos Capítulo 12 Libro De Marcos Capítulo 12 Verso 41 Esta es Otra Expresión De Adoración Que Me Impacta Mira Lo Que Dice Marcos 12 41 Estando Jesús Sentado Delante Del Arca De La Ofrenda Miraba Como El Pueblo Echaba Dinero En El Arca Muchos Ricos Echaban Mucho Y Vino Una Viuda Pobre Y Echó Dos Blancas O sea Un Cuadrante Entonces Llamando A sus Disípulos Les Dijo De Ciertos Digo Que Esta Viuda Pobre Echó Más Que Todo Lo Que Han Echado En El Arca Porque Todos Han Echado De Lo Que Les Sobra Más Esta De Su Progresa Echó Todo Lo Que Tenía Todo Su Sustento Porque Todos Han Echado De Lo Que Les Sobra Más Esta De Su Pobreza Echó Todo Lo Que Tenía Todo Su Sustento Wow Ay Dios Mío Jesús Como Llamó La Atención De Jesús Esta Adoración De Esta Mujer No Es Lo Mismo Ni Se Escribe Igual Cuando Tú Echas Yo No Sé Cómo Le Dicen Aquí Al Menudo Al Menudo Suelto La Peceta El Bellón Ay El Sencillo Bueno Pero Cuando Usted Tiene Muchos Sencillos Por Ahí Tirado Y Usted Dice Recoleta Todo El Sencillo Y Échalo Ahí En Ofrenda Para No Soltar El Billete Porque El Billete Duele Bajo Un 99.9% La Alabanza Mejor Doy De Lo Que Me Sobra Para Dios Y Me Quedo Con Lo Que A Mi Me Gusta Para Mi Más Vale Que Usted Me Saluda Después Del Culto Cómo Usted Reaccionaría Si Dios Dijera Lo Mismo Cómo Usted Se Sentiría Si Dios Dijera Lo Mismo Hello Que Dios Dijera No Le Voy A Dar De Mi Riqueza Esta Riqueza Es Mía No Le Voy A Dar Salud Esta Salud Es Mía Esta Bendición Es Mía Déjame Déjame Aunque Sea Mantenerlo Vivo Y Que Sobreviva Como Pueda Hello Cómo Pues Me Me Sino Sino Lo Que Ofrecio No Lo Que Dio Sino Que Lo Que Dio Era Todo Lo Que Tenía Y Hay algo Que la Iglesia Tiene Que Entender Que Cuando Usted Pone Dinero Ofrenda Sus primicias En otros Países Ofrecen La primera Siembra De Aleluya De Lo Que Sembraron Su Cosecha Gloria al Nombre del Señor Cuando Usted Le Trae Al Señor Usted Aleluya No Anda Siendo Rico Aleluya Al Hombre Usted Está Poniendo La Casa Del Señor Hermosa Se Escuchó Porque El Lugar Está Bonito Pero Conlleva Para Que Se Levante Y Todavía Falta Trabajo Por Hacer El Aire Es Bueno El Abanico Es Bueno Pero Todo Eso Conlleva Gasto Así Que Cuando Usted Le De A Dios Aleluya Usted Dele Al Señor Y Usted Va A ver La Recompensa De Eso Cuando Usted De De Lo Para El Señor Sin Mirar A Quien Sin Mirar Lo Que Hace Al 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 Rey De Gloria Por Lo Menos Aleluya Puedo Decir Que Esta Iglesia Ha Usado Bien Lo Que Se Le Ha Presentado Delante Porque La Iglesia Está Grande Está Hermosa Un Equipo De Sonido Tremendo Unos Músicos Tremendos Hello Y Todo Eso Conlleva Gastos Y Usted Está Aportando A Que La Casa De Dios Se Siga Preparando Para Seguir Recibiendo Vida Para Seguir Atrayendo Vida A la Casa De Dios Alguien Que Le De La Gloria A Si Se Lo Va A Dar Hacelo Con Vida Aleluya No No Sabe Cuál Es La Razón Por La Que Esta Mujer Dio Todo Lo Que Tenía Todavía Sigue Siendo Un Misterio Pero Está Claro Que Dios Dios Ve Nuestro Esfuerzo Ve Nuestro Acto Ve Nuestra Adoración Aleluya Aun En Estos Pequeños Detalles Cuando Tú Le Dices Dios No Tengo Para Pagar Las Cuentas Pero Aquí Te Doy Mi Mejor Adoración Hello Porque Yo Confío Que Dios Que Me Ama Y Me Cuida Tendrá Todo Bajo Control Han Habido Beces Aleluya Que He Salido A Predicar Sin Nada En Mi Estómago Sin Nada En Mi Nevera Y Digo Señor Yo No Sé Lo Que Tú Vas A Hacer Pero Yo Conozco En Un Dios Que Provee Y Tú Tienes Todo Bajo Control A A veces He Estado Atrás Con Mis Deudas Y Eso Para Nada Ha Sido Una Escusa Para Bajar Mi Adoración Si No Ha Provocado Que Adore A Dios Que De La Nada De Lo Imposible Dios Va A Ser Tres Me Entendieron Tres Me Entendieron Hay Gente Que Con Un Vientito De Prueba Y Ya Se Quieren Ir A Quedar En La Casa No Quieren Llegar A La Iglesia Quieren Estar Tu Amos Te Estado Llorando Y Dios Diciendo Oye Pero ¿Y Donde Esta Tu Fe Donde Esta Tu Mirada Yo Tengo Todo Bajo Control Dios Diciendo Si hubiera Confiado En Mi Se Oye Allá Atrás Se Oye Se Oye Voy Terminando Cuando Usted Le Da Dios Mire Alguien Y Dile Tu No Pierdes Quien Le Da Dios No Pierde Quien Bendice Un Siervo O Una Sierva No Pierde Quien Bendice El Templo De Jehová No Pierde Quien Bendice A Su Vecino No Pierde Hay Alguien Aquí Conmigo Quien Bendice A Otros Aún Cuando No Le Queda Nada No Pierde Vamos A Obtener Ganancia De Eso Pero No De Para Esperar Ganancia No De Sacando Cuentas Usted De Para El Señor Sin Esperar Nada A cambio Y Usted Va A ver Como Su Adoración Va A Cambiar A su Nombre Libro De Génesis Capítulo 22 Libro De Génesis Capítulo 22 Dios Mío Ya Estoy Terminando Libro De Génesis Capítulo 22 Verso 12 Y Dijo No Extiendas Tu Mano Sobre El Muchacho Ni Le Hagas Nada Porque Ya Conozco Que Temes A Dios Por Cuanto No Me Rehusaste Tu Hijo Tu Único Dios Mío Dos Otras No Entendieron Entonces El Ángel De Jehová Le Dijo Voces Desde El Cielo Y Dijo Abraham Abraham Y Él Respondió M Aquí Y Dijo No Extienda Tu Mano Sobre El Muchacho Ni Le Hagan Nada Porque Ya Conozco Que Temes A Dios Por Cuanto No Me Rehusaste Tu Hijo Tu Único Dios Dios Mío Jesús Cómo Suelto Esto Abroches El Cinturón Todos Conocemos Abraham Como El Padre De La Fe Pero Él No Conocía De Dios No Voy Abundar Mucho En Eso Pero Óigame Algo Abraham Estaba Esperando Tanto Por Su Hijo Por Ese Milagro Llegó Un Día Llega Conmigo Un Día Llegó Un Día En Que Abraham Aleluya Jehová Le Habla Y Le Dice Abraham Sal Fuera Y Él Sale Afuera Y Le Dice Mira Al Cielo Que Le Dice Y Cuenta Si Las Puedes Contar Así Será Que Tu Descendencia Mira Mira lo Terrible De Esto Para Que Abraham Que Ya Era Alto En Edad Que Ya Estaba Tarde Para El Cuchi Plancheo Que Que Habían Ciertas Cosas Como Que No Funcionaban De La Misma Manera Que Su Juventud Para Que Él Pudiera Creer De Que Jehová Era El Que Le Estaba Hablando Era De Día Cuando Le Digo Abraham Sal Fuera Y Le Digo Abraham Cuenta Las Estrellas Mi Pregunta Para Ti Es A Que Hora Que Se Ven Las Estrellas Pero Es Que Era De Día Era Las Diez De La Mañana Y Jehová Le Dice Sal Fuera Y Cuenta Las Estrellas Si Las Puedes Contar Habían Tantas Que El Cielo Estaba Lleno Imagínese Esta Experiencia Sobrenatural Es De Día Pero El Cielo Está Lleno De Estrellas Y Le Dice Cuéntala Si Las Puedes Contar Así Será Tu Descendencia Oh My God Ay Dios Mío Y Dice Eso Va Ser Tiempo Ya Sara Tenía 90 Años Cuando Salió El Positivo Oye Y Dice La Biblia Ahora En nombre De Jesús Que Dio A Luz Un Varón Como Se Llamaba No Me Asuste Isaac Dice La Biblia Aleluya Que Ya Isaac Estaba Creciendo Y Llegó Un Día Donde Jehová Le Dijo Entrégamelo Imagínese Este Escenario Yo No Sé Cuántos Son Padres Aquí Pero Yo Amo A Mi Hija Con Mi Vida Ella Es Mi Respirar Y Cuando No La Tengo De Vista Me Desespero Es Sangre De Mi Sangre Y Si Jehová Me Dice A Mi Entrégamela Cosa Difícil Me Estás Pidiendo Yo Esperé Siete Años Para Tener A Esa Niña Y Ahora Tú Me Dices Que Yo Te La De Y Ahora Tú Me Dices Que Yo Te La Entregue Pero Pero Si Apenas Estás Creciendo Y Dios Diciendo Si Me Amas Entrégamela Imagínese Abraham Por eso Es que El título Se lo Ganó Porque Dice Que Preparo Todo El Asna El Hijo Los Siervos Y Dijo Subamos A la Montaña Y Ofrezcamos Holocausto Delante De Jehová Y La Gente Preguntando Pero Donde Está El Cordero Para El Sacrificio Jehová Ay Jehová Promerá De Cordero Para El Sacrificio Usted No Me Entendió Se Oye Mi Voz Allá Arriba Mira El Primer Acto De Abraham Donde Está El Cordero Para El Sacrificio Jehová Jehová Proverá De Uno Él Ya Sabía Que Jehová Le Había Pedido El Hijo El Cordero Él Lo Estaba Agarrando En Su Mano Porque Él Dice Jehová Proverá La Actitud De Abraham Fue Yo No Sé Que Tú Pretendes Con Pedirme A Mi Hijo Yo Lo Voy A Matar Yo Te Lo Voy A Ofrecer Pero Tú Me Lo Vas A Tener Que Resucitar Porque Esta Promesa Tú Me La Yo No Sé Que Tú Pretendes Con Mi Hijo Yo No Sé Lo Que Tú Vas A Hacer Pero Así Como Yo Subo Con Mi Promesa Yo Bajo Con Mi Promesa Así Como Agarro La Mano Subiendo Lo Agarro La Mano Bajando Pero Esta Bendición Es Mía Oh Mi Alma Y Abraham Actuó De Esa Manera Llega Prepara El Altar Para El Sacripicio El Holocausto Y Dice La Biblia Aleluya Que Agarra El Cuchillo Amarra A Su Niño Y Lo Pone En El Altar Ay Dios Mío Y Cuando Sube El Cuchillo Que Pasó El Ángel Se Apareció Y Le Dijo Abraham Abraham No Lo Hagas No Le Hagan Nada Al Muchacho Mi Pregunta Para Ti En Esta Tarde Es Abraham Mató O No Mató A Su Niño Vuelvo Y Pregunto Mató O No Mató A Su Niño Lo Mató Si Lo Mató Hello Si Lo Mató Lo Mató En El Corazón Jehová Te Me Entregó En Mis Manos Y En Jehová Te Lo Deposito Yo Yo Sé Lo Que Dios Pretende Pero Aunque Yo Te Degolla Ahora Mismo Algo Dios Va Tener Que Hacer Con Esto Y Devolverte Pero Yo Voy A Hacer Lo Que Jehová Me Mande Hacer La La Biblia Dice Seguro De Los Mandamientos Amarás A Tu Hermano Como A Ti Mismo Y Dice Seguro De Los Mandamientos Aleluya Que No Matarás Pero Cuando Jesús Llega Jesús Dice De Cierto Se Ha Oído Que La Ley Dice No Matarás Pero Hoy Digo Más Que Si Tú Aborreces A Tu Hermano Tú Cuentas Como Homicida Sin Haber Cometido El Acto Se Le Es Contado Como Homicida Porque Ya Lo Mataste En El Corazón Abraham En Ese Momento Aborreció A Su Hijo Porque Tenía Que Entregárselo A Jehová Por Eso El Ángel Le Dijo Ya Yo Sé Que Tú Temes A Jehová Porque Me Entregaste A Tu Hijo En Tu Corazón Me Lo Diste Me Lo Entregaste Lo Rechazaste Lo Aborreciste El Problema De La Iglesia Hoy En Día Que No Estamos Dispuestos A Darlo Todo Por Él Hoy En Día Entregamos A Conveniencia Hoy En Día Damos Hasta Donde No Nos Duela Ya Hasta Cuando Nos Duele Ya Y No Cuando Duele Ahí Me Cuando Molesta Ahí Me Salgo Y Dios Diciendo Y Si Yo Lo Quiero Y Si Yo Quiero Eso Que Tú Tienes Hello Se Oye Se Oye Hasta cuándo Hasta Cuánto Estás Dispuesto A Darle A Dios La Alabanza Bajo Un 90% Eso Es Parte De Tu Adoración A Dios Cuando Dios Te Dice Esa Pareja Que Tienes No Me Gusta Para Ti Señor Te Lo Entrego Esas Actitudes Que Tienes Ese Carácter Que Tienes No Me Gusta Sométemelo A Mi Señor Te Lo Entrego Esas Amistades Que Tienes Te Alejan De Mi Presencia Señor Te Lo Entrego Ese Estilo De Vida Que Estás Teniendo Te Está Alejando Te Está Matando No Te Está Dando Cuenta Te Está Llevando A La Perdición Señor Te Lo Entrego Eso Es Una Forma De Adorar A Dios Por Eso Digo Una Vez Más Tú No Compras A Dios Con Tus Diezmos Tú No Compras A Dios Con Tu Ofrenda A Dios Tú Le Vienes Con Un Corazón Contristo Y Humillado Tú No Vas A Comprar A Tu Pastor Con Tu Dinero Usted No Va Manipular A La Iglesia Con Su Dinero Hello Hello Se Oye Si No Pastor Deme Una Parte En La Iglesia Y Si Usted No Me Da La Parte Pues Me Voy Váyase Váyase Si Yo Me Voy Esta Iglesia Se Cae Porque Sin Mis Diezmos Esta Iglesia Se Cae Vete Para Que Tú Veas Vete Te Reto Para Que Tú Veas Que Si Dios Tiene Que Enviar A Los Cuervos Para Bendecir Esta Casa Lo Va A Si Dios Tiene Que Usar Demonio Lo Va A Si Dios Usa Lo Que Tenga Que Usar Para Bendecir Su Casa Dios Adoran Al Señor Diga Hay Aunque Sea Hay Poder Quien Viene A Cristo Tiene Aleluya Que Saber Que Cuando Yo Tomo La Decisión De Servirle A Él Yo Le Estoy Diciendo Ya No Quiero Vivir Yo Ahora Quiero Que Vivas Tú En M Las Cosas Viejas Que Aquí Todas Son Hechas No Pero La Gente Quiere Vivir En El Mundo Y En La Iglesia Quiere Disfrutar De Los Placeres Del Mundo Y De La Iglesia Porque La Nueva Frase Es Porque La Vida Es Una La Vida Es Corta Oye La Vida Es Corta La Vida Es Una Pero El Infierno Es Eterno Sabe Se Oye Arriba El Infierno Es Eterno Sabe Tú No Sabes El Día Que Te Va A Tocar Tu Muerte Tú No Sabes Cuando Te Toca Procura Aleluya Que Lo Eterno Lo Tengas Asegurado Procura Que Tu Nombre Este Bien Escrito Procura Que Lo 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 Te Reciba Sean Los Ángeles Y No Los Demonios Cuidado Con Ese Refrag Porque Cristo Se Puede Disfrutar Se Puede Gozar Sin Tener Que Utilizar Nada Del Mundo Nada Del Pecado Hay Alguien Aquí Conmigo Que Diga Gloria a Dios Más Vale Que Usted Me Ame Si No Me Ama No Puede ir Al cielo A su Nombre Dios Te Pedirá Lo Menos Que Tú Piensas Para Poner Tu Fe A Prueba Se Oye Dios Te Pedirá Lo Menos Que Tú Piensas Para Ser Puesto A Prueba Hay Gente Que Dios No Puede Sacar De Lo Poco Para Ponerlo En Lo Mucho Porque Lo Poco No Lo Ha Sabido Adorar Y Dios Dice Cómo Yo Te Voy A Poner En Lo Mucho Si En Lo Poco No Puedes Levantar Tu Mano Si En Lo Poco No Puedes Gritar Gloria a Dios Si En Lo Poco No Eras Agradecido Si En Lo Poco Te Andas Quejando Cómo Te 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 A Poner Si En Lo Poco En Lo Mínimo Tú Me Eres Fiel A Mi Tenlo Por Seguro Que En Lugares Altos Te Haré Descansar En Lugares Altos Te Vas A Remontar Si Eres Fiel En Lo Poco Todos Adoran Al Rey Ahora Si Termino Libro De Lucas Capítulo 22 Es El Último Libro De Lucas Capítulo 22 Si Voy A Empezar A Hablar De Jesús Termino Hablando De Jesús Libro De Lucas Capítulo 22 Verso 39 Verso 39 Mira Lo Que Dice Y Saliendo Se Fue Como Solía Al Monte De Los Olivos Y Sus Disípulos También Le Siguieron Cuando Llegó A Aquel Lugar Les Dijo Orad Que No Entréis En Tentación Y Él Se Apartó De Ellos A Distancia Como De Un Tiro De Piedra Y Puesto De Rodilla Oró Diciendo Padre Si Quieres Pasa De Mi Esta Copa Pero No Se Haga Mi Voluntad Sino La Suya Ay Dios Mío Y se Le Apareció Un Ángel Del Cielo Para Fortalecerle Y Y estando En Agonía Oraba Más Intensamente Y Era Su Sudol Como Gotas Gotas Grandes Aleluya De Sangre Que Caían Hasta La Tierra Cuando Se Levantó De La Oración Vino A Sus Disípulos Y Los Hay Que Y Los Hay Que A Causa De La Tristeza Y Les Dijo Por Que Dormis Por Que Dormis Levantaos Y Orar Para Que No Entres Para Que No Entres Intentación Jesús Siendo Hijo De Dios Llegó El Momento Y Por Favor Atiéndame Que Ya Termino Llegó El Momento En Que Le Dijo Esto Que Yo Voy A Pasar Es El Castigo Más Horrible Que Cualquier Hombre Puede Experimentar Y No Solamente Voy A Pasar Por Eso Sino Que Soy Inocente De Lo Que Me Acusan Yo No He 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 Pero Voy A Pagar Por El Pecado De Otro Hello Cuando yo veo gente Pastor Que llega a la iglesia A que hora comienza el servicio A la 10 con la escuela dominical Me imagino que la iglesia se llena a sí mismo A que hacen servicio de oración Que día Me imagino que se llena a sí Es un pastor que ama a sus hijos La gente tiende a mirar el templo Como algo religioso Como algo de rutina Es domingo Está todo cerrado Vamos para la iglesia Es domingo No tengo nada que hacer Vamos para la iglesia Usted no me va a amar ahora Pero créeme Vas a verte a vinagre Pero luego te va a caer como miel en el estómago Esto no es un lugar para entretenerte por un ratito Esto no es el lugar para usted dormir Porque veo gente cabeceando Los quiero ver afuera después del culto cabeceando también Los quiero ver hablando así también Hello Esto no es el lugar Aleluya Para usted pasar el rato Este no es el lugar donde usted viene A calmar la conciencia Hello Usted no se llama cristiano Porque viene todos los domingos Usted no se llame hijo de Dios Porque viene todos los domingos Porque sabe que es lo terrible de esto Que el culto comienza a las 10 Con una escuela dominical Y la gente llega a las 11 y media Esperando que a las 12 se acabe el servicio Y cuando ella se va a callar Cuando el espíritu diga Tienes apuro La puerta está abierta Pero y ella quien se cree Una mensajera de Dios Tienes problemas La culpa es ella Que fue la que me invitó Pero la iglesia tiene que perder La mala costumbre De mirar la casa de Dios Como si fuera cualquier cosa Como si fuera un edificio más Este no es un edificio más Esto es casa de Dios Y puerta del cielo La gente tiene que dejar De llegar a la iglesia Y tirarse para atrás Y que me hable Que me sirva Usted no viene a que le sirva Usted llega para servir Alguien me entendió Alguien me entendió Alguien me entendió Usted no llega para que le den Usted llega para dar Y si a Dios le place En su voluntad En su misericordia Darte Él te va a dar Pero usted no viene Para recibir Usted viene Para darle a Él Usted viene A dar su mejor adoración No de labios De hechos Estoy cansada De ver un pueblo Que anda pidiendo milagros Que anda pidiendo multiplicación Y cuando tú le vas a dar a Dios Cuando te vas a comprometer Con Él Cuando le vas a ser fiel Cuando le vas a entregar Jesús estaba en el monte A punto de experimentar Una de las muertes Más horrendas Sube al monte Con sus discípulos Y le dice a los discípulos En otra versión Quédense aquí orando Y yo voy a subir Y voy a orar Cuando Él baja Los encuentra durmiendo En otra versión Les dice ¿Qué hacen durmiendo? Ni tan siquiera Una hora Pudieron orar Quiere decir Que la Biblia Si registra Cuanto es lo mínimo Que la iglesia Tiene que orar Por eso cuando alguien Me viene a mí A decir Con que tú ores Cinco minutitos Para el Señor Eso no sirve ¿Sabe por qué no sirve? Dígame por qué Porque si usted Le puede dar Una hora Al teléfono Una hora A la televisión Usted le puede dar Una hora Al vecino A la novia A los hijos Usted le puede dar Una hora A Dios Usted le puede regalar Una hora Hay alguien aquí Gózate ahora Que Cristo te ama Vamos Gózate ahora Oye Oye Si le puedes dar Más de una hora A la carne Dale Dale una hora Al Espíritu Démosle una hora Al Espíritu También Gente diciendo Es que yo hablo Con Dios Y Él no me escucha ¿Cuánto oraste? ¿Qué fue lo que dijiste? Porque hay gente Pastor que Dios No le responde Porque habla mucho Usted no lo conoce Yo lo conozco Hay gente que yo digo Yo le digo Usted quiere agua Porque está hablando mucho Respira Hello Cuando usted se tire De rodillas Preséntese en adoración Delante de Dios Hazle lo que tenga que hablar Pero luego Guarda silencio Ya usted habló Lo que tenía que hablar Ahora Deje a Dios hablar Pero hay gente Que se tira de rodillas Y dice Padre Vengo delante de ti Te pido que hagas esto Te pido que hagas aquello Por favor cumple esto Por favor Por favor haz aquello Dios mío te ruego Que hagas esto En el nombre de Jesús Amén Y se van Y Dios diciendo Espérate Te iba a responder Espérate que te iba a hablar No me dejaste Ni tan siquiera pararme Y ya te estás despidiendo No se dice conversación Cuando solamente uno Es el que está hablando Usted lo puede decir Yo hablo con Dios Cuando solamente usted Es el que habla Si alguien Aleluya De alguien yo recibí Mi ejemplo A lo que es la resistencia A lo que es la perseverancia En la oración Fue de una ancianita Que aún en sus 98 años No dejaba de orar Y no dejaba de leer la Biblia Y fue mi bisabuela Esa mujer a las 12 de la medianoche Dejaba de hacer Lo que tenía que hacer Y se iba a su cuarto Debajo de la luz Agarraba su Biblia Comenzaba a leerla En voz alta Luego que la terminaba de leer Comenzaba a predicarle A las paredes De lo que ella acababa de leer Y luego de predicar Comenzaba a orar A interceder A reprender A sus 98 años Nunca la enfermedad Fue una excusa Nunca la dolencia Fue una excusa La edad No fue una excusa Para ella Ella murió Con las botas puestas Haciendo la voluntad De Dios Aún Aleluya En su lecho Ella dio Su última adoración Y fue mi ejemplo A que en todo tiempo Si podemos Alabar a Dios La iglesia se ha puesto Vaga No se como usted Le dice eso aquí Así mismo Lo digo otra vez entonces La iglesia se ha puesto Vaga Para buscar a Dios Oye Pero lo rapidito Que somos Para pedir Lo rapidito Que venimos A pedir Lo rapidito Porque la gente Piensa Yo no se si usted Lo conoce Pero el es de Puerto Rico Que aleluya Vuelta el mercado La gente piensa Que Cristo Vuelta el mercado O que Cristo Es una varita mágica Que lo que yo pida Ahí mismo Me lo tiene que cumplir Hello Que el es el Buda Yo le sobo La barriguita Y lo que yo pida Él me lo tiene que dar Interpreto tu silencio Dios te conoce Jehová te conoce Dios no le interesa Una asistencia Perfecta Dios quiere Intimidar Contigo Hay gente Que adora Y Dios dice Quienes son esa gente Yo no lo conozco Porque de labios Me adoran Pero su corazón Está lejos de mi Por eso Aunque todos griten No todos Se está escuchando En el cielo Por eso La alabanza Le bajó De momento Porque el hombre Sabe su condición Lo quiere aparentar Delante de los hombres Pero hay un ojo Que todo lo ve Dios no vino A juzgarte Dios vino A confrontar Como padre Que confronta A sus hijos Dios no vino A señalarte Dios Aleluya Viene a decirte Yo te estoy viendo Basta de vivir De apariencia Yo te estoy viendo Es tiempo Que tomen La decisión O conmigo O con el mundo Pero no le puedes Ser fiel A dos padres La Biblia dice Que a quien Tú le seas fiel Ese será Tu padre Hello A quien tú le seas Más fiel Ese será Llamado Tu padre Si tú le eres Más fiel Al mundo Tu padre Es el diablo Pero si tú le eres Más fiel A Dios Dios es tu padre Se escucha fuerte Difícil de tragar Pero es Biblia Usted tiene un problema Pelee con Dios La gente Siempre le va a buscar El dime Y el directo Y el pero Y el por qué Pero así está A punto Usted quiere amar a Dios Sobre todas las cosas Actúe Como que ama a Dios Sobre todas las cosas La falta de compromiso Está llevando a la iglesia En una decadencia espiritual Terrible Ahora son Tres horas de cántico Y media hora de palabra Porque si le dan Media hora de cántico Y tres horas de palabra La gente se te va Ahorita estaban brincando Contentos en la adoración Y ahora hay dos o tres Tojas motetá Parece ropa de hamper Tojas estrujadas Hello Pero y donde están Los que estaban brincando Ahorita Hay dos o tres Por ahí Hay dos o tres Está bien Hay dos o tres Por ahí La música de Barak No me va a ayudar A pelear contra los demonios La música de Cristín No me va a ayudar Para alcanzar la salvación A mí lo que me va a ayudar Contra los demonios Es el así Dice el Señor No se escuchó A mí lo que me va a ayudar Para mantenerme De pie en medio De la prueba No es la música Es mi intimidad Con el Señor Es la palabra Mi espada Para pelear Contra todas las acechanzas Del diablo ¿Se oyó? ¿Se oyó? ¿Se oyó? Ay pues actúe Como que se oyó Yo te aseguro a ti Que si le damos Menos cánticos Y más palabras A la iglesia La iglesia se fortalece más Porque hay tanta gente Que son fieles A la iglesia Pero usted le pregunta Algo de la Biblia Y se quedan pensando Pero eso lo dice la Biblia No te saben responder Hay algo que me gusta De mi pastor Mi pastor Aleluya Da culto todos los días Los siete días Tres veces el domingo Y a los niños En la escuela dominical No se les enseña De que David Mató a Goliat No, no Se les enseña Cómo predicarle Al brujo Se les enseña Cómo predicarle Al idólatra Se les enseña A los niños Cómo usar la Biblia Para responderle A todo aquel Que le quiera venir A enseñar algo Que no es de Dios Se les enseña A orar Se les enseña A ayunar Se les enseña A reprender demonios Cada vez que hay Un endemoniado Que se manifestaba En la iglesia El pastor Llamaba Un joven Y un niño Una dama Y un caballero Y eran ellos Los encargados De reprender Aquel que estaba Endemoniado Enseñando Y educando A prepararse En el mundo espiritual Y usted dirá Pero los niños Mire mi hermano Hay niños Que saben más que usted Que yo juntos ¿Saben? Hay niños Que ellos saben Buscar en las páginas Inapropiadas Más que usted ¿Hello? Hay niños Que ya son padres ¿Hay alguien aquí conmigo? Así que cuando vienen Jovencitos Y jovencitas Yo lo que tengo Son 14 años 12 15 Ay mira mamita Ya tú sabes más Que todos juntos Tú sabes más Que todos nosotros juntos Pero vienen con la carita Para que le agarre pena Se equivocó aquí A mi hermano Gloria a Jesús Porque hay un ojo Que todo lo ve Un ojo que todo lo revela Aleluya Si hay un niño Que ya conoce Del pecado De lo bueno Y lo malo Tiene que pelear Su salvación Como cualquier otro Si un niño Conoce de lo bueno Y de lo malo Tiene que pelear Su salvación ¿Hello? Esto no gusta Pero es tu responsabilidad Padre El niño vive Bajo su techo Vive entonces Bajo sus reglas ¿Se escuchó? Vive bajo tu techo Vive bajo tus reglas En una ocasión Ahora si termino Ahora si me puede creer En una ocasión Había una mujer Que llamó Aleluya Para que oráramos Por ella Por su hija Y la mujer Dice Quiero que oren Por mi hija Porque se apartó Y ahora es Lesbiana Y necesito que me ayuden Y necesito que me ayuden A orar por ella Le dijimos Claro que si Vamos a orar Pero espérate Antes de que oren Quiero que oren Por otra cosa Quiero que oren Por la pareja De ella Mujer Porque ahora No solo está apartada Y ahora es lesbiana Sino que ahora Me trajo A vivir a la casa A su mujer Lo único que se le dijo fue No voy a orar Pero si No voy a orar Pero es que tu deber Yo no voy a orar Tu metiste El diablo en tu casa Tu lo sacas ahora La alabanza Bajo un 80 El pastor No tiene por qué Sacar demonios Que usted está Metiendo en su casa Yo no tengo Por qué reprender Demonios Que usted le abrió La puerta Y le digo Entra Y haz con mi casa Lo que te da la gana Tu lo entras Tu lo sacas Un hijo mío Me viene con esa vaina Aquí Gloria a Jesús Y le voy a decir Tu pagas la casa Tu pagas la deuda Tu pagas algo aquí Tu bajas bajo mi techo Tu vives bajo mi techo Bajo mi regla No te gusta Vete Pero en mi casa Manda Dios En mi casa Son las reglas de Dios Y lo que no es de Dios Yo no le voy a dar Entrada en esta casa Hello Cuando tú seas grande Y vivas solito Y solita Usted haga lo que le da la gana Pero en este techo Quien gobierna Es Jehová Esa es tu forma De adorar a Dios Veo Padre Que para que el hijo Dice que no se le ponga reverde Le permite lo que sea No mi hermano Dios te va a pedir cuentas Por eso Dios te va a pedir cuentas Instruyelo en el camino E enséñale desde pequeño Para que cuando sea viejo Y ande tomando sus decisiones Y ande tomando la vida Que le da la gana Llegará el día Donde lo que usted le instruyó Le llegará el corazón Y volverá el camino Nuevamente El día llegará Y va a ocupar un asiento En la iglesia Sin que usted se lo pida Porque usted Lo instruyó Instruye Pero para usted instruir Usted tiene que estar Conectado con Dios Es tiempo de que Nuestros cultos de oración También se llenen Como los domingos Una iglesia que no ora Es una iglesia débil Un pueblo que no ora Es un pueblo débil Hello Estoy harta ¿Se escuchó bien? Estoy harta De llegar a lugares Y a templos Donde tienen que entretener A la gente en el altar Por falta de visión Por falta de oración Porque como no hay Conexión con Dios Tiene que ponerse A ser inventos En el altar ¿De cuándo acá Yo necesito algo Del mundo Para bendecir Un pueblo Que es espiritual? ¿De cuándo acá Yo necesito algo De la tierra Para bendecir La vida espiritual De alguien Mi adoración A Dios No es la que digo Con mi boca Es la que demuestro Con mi estilo De vida Ponte sobre tus pies Oh si Jesús Si Señor Aleluya Gracias Aleluya Inclina su rostro Ahí donde usted está Oh si Jesús Jóvenes que llegan Y se van igual Porque no le dan La oportunidad Al espíritu Dale la oportunidad Dios Y tú vas a ver Lo que Dios va a hacer Rompe los programas Rompe la rutina Haz algo diferente Y tú vas a ver Lo que Dios va a hacer Aleluya Si Dios me sacó Aleluya Y sacó a mi familia Del bajo mundo Dios lo puede hacer Contigo Mi padre Mi padre Era un hombre Que siempre andaba Con armas encima Era un hombre Que trabajaba En los puntos De drogas Era un hombre Que le pagaban Para secuestrar Personas Era un hombre De corazón frío Mi madre Una modelo Aleluya De exhibición Modelo Aleluya Que le gustaba Exhibir su cuerpo Pero por la noche Le gustaba saltar Le gustaba robar Vivía Aleluya Viciosa Las armas de fuego Era espiritista Pero llegó un día Donde aquella mujer De oración Que les conté Ella seguía diciendo Yo sé Que en mi casa Y yo Serviremos a Jehová Y hoy Hoy Mi padre Cambió las armas De fuego El punto De droga Por la palabra De Dios Y por la casa De Dios Mi madre Ya no es espiritista Era una mujer Que ora Y ayuna Es una mujer Que honra A Dios Y para mi Aleluya El psiquiatra Decía Que no había Remedio Que la solución Era encerrarme En un manicomio Por mi estado Mental Y lo que fue Imposible Para la tierra Fue posible Para Dios Y hoy Estamos en un altar Adorando En otras palabras Si se puede Gloria a Jesús Si se puede Conocer a Dios A profundidad Si se puede Orar Y recibir Respuesta De Dios Con ese rostro Inclinado Quiero orar Por ti Y entregar Mi parte De hoy En adelante Usted va a romper El programa De hoy En adelante Usted va a romper Los límites De hoy En adelante Usted va a sacar Todo estorbo Todo lo que Lo ha querido Detener Todo lo que Lo ha querido Alejar Yo no sé Si a usted Lo incomoda Ver a cientos Pasíos Pero a mí No me gusta Ver a cientos Pasíos El pastor No es el que Pare La oveja Es la que Pare El pastor Se encarga De guiar Pero usted Se encarga De predicar Y atraer A las vidas A esta casa Pero como Usted va a Predicar algo Que usted No carga Que no Practica Y yo no Digo todos Usted sabe Quienes son Con ese rostro Inclinado Repita conmigo Señor Vamos con autoridad Señor En esta hora Vengo a ti Tal y como soy Renuncio A todo Lo que no sea Tuyo En esta hora Lávame con tu sangre Y no borres Mi nombre Del libro De la vida Ahora Padre Te ruego Que me llenes Con espíritu Con espíritu De ayuno Oración Y palabra En esta hora Salva Rompe cadenas Rompe cadenas Libertad Y restaura Mi vida Y la de mi hermano Enséñame Hacer tu voluntad En el nombre En el nombre En el nombre de Jesús Amén Vamos a orar Padre En el nombre de Jesús Mira este pueblo Presentado delante de ti En esta hora Tú les conoces En esta hora Gracias Porque sabemos Que esta palabra No ha retornado Para traspasía Sino que ha hecho El efecto Por lo cual Fue enviada En el nombre Poderoso de Cristo Te ruego En esta hora Dios mío Que así que lo que Tú comenzaste Tú lo has de terminar En la vida De cada uno De mis hermanos Gracias Porque la nueva Adoración De esta iglesia Comienza desde hoy Un nuevo cántico Un nuevo himno Un nuevo grito De victoria Comienza a manifestarse En la vida De mis hermanos Fortalece Sana Y restaura La vida De cada uno De ellos En el nombre De Jesús Están en tus manos Dios Amén